¿Cómo invertimos en startups y empresas de nueva creación en el campo de la energía sostenible y en la movilidad? Y no solo invertimos dinero, cash, invertimos también recursos para ayudarles a desarrollar su negocio en las fases muy tempranas. Ayudamos a buscar clientes, a buscar inversores, ayudamos con temas de protección de propiedad intelectual, ayudamos en la gobernanza. En definitiva, damos una serie de servicios para que esas empresas se desarrollen y crezcan y consigan sus objetivos de la forma más eficiente posible. Dentro de la movilidad, yo diría que en InnoEnergy tenemos tres áreas donde estamos más especializados. La primera sería el ámbito de las baterías, donde tenemos un montón de inversiones en empresas industriales que fabrican celdas, baterías, pero también materias primas, refinado, extracción de estas materias primas, reciclado, etc. La segunda área de actividad sería todo lo que está relacionado con la movilidad de última milla en entornos urbanos, donde tenemos un foco especial en el movimiento de mercancías de manera sostenible y de forma que tenga poco impacto en las ciudades. Y la tercera quizás es una línea un poco más de futuro, es todo lo relacionado con el desplazamiento de personas y mercancías en larga distancia, con un concepto que es bastante innovador, como es el Hyperloop. Aquí tenemos tres participadas que están tratando de desarrollar esta nueva tecnología y estamos trabajando también para desarrollar una alianza a nivel europeo que haga que esta tecnología de futuro pueda ser realidad en los próximos años. Si hablamos del tema de baterías, pues lógicamente todo lo relacionado con la reducción de costes, incremento de la densidad energética, aumento de la autonomía, reducción de los tiempos de recarga. Para eso hay mucha investigación y muchos desarrollos a nivel de electroquímica y de gestión de baterías a través de software. Pero si por ejemplo hablamos de temas como movilidad de última milla en las ciudades, yo creo que uno de los mayores desafíos es una cosa tan distinta como es todo lo relacionado con la regulación, la implementación de esa regulación en las ciudades. Las startups son muy importantes porque las grandes corporaciones, que son las compañías que conocemos, son muy eficientes cuando los mercados están ya establecidos, pero para ellos es muy difícil tener la agilidad necesaria para innovar y en un sector como es la movilidad eléctrica, que está en una fase de transformación total, para cambiar el status quo del que ellos son parte. Es completamente imposible. Por eso las startups son muy importantes porque sí que tienen esa agilidad, tienen esa libertad para hacer cosas de una forma diferente. Sin embargo, sí que me gustaría recalcar que el papel de las grandes empresas también es importante porque al final ellas también traccionan, digamos, comprando esas soluciones, integrando esas soluciones, invierten en las startups, ayudan a crecer, las ayudan a profesionalizarse. Y es por eso que en InnoEnergy, nosotros, además de invertir en startups, nos suele gustar decir que gestionamos también un ecosistema donde hay, además de las startups, hay pymes, hay grandes empresas, hay inversores, hay administraciones públicas y, en definitiva, creo que todo ese ecosistema es necesario para producir ese cambio y esa transformación que el sector de la movilidad necesita hoy en día.